Respecto al perdón fiscal del SAT, donde se mencionan todo tipo de personalidades, desde empresas, CFE, se habla de Ana Gabriela Guevara, de JECOL, de Diego Fernández, en fin, sobre esto algún comentario, presidente. Pues fue una miscelánea fiscal. Miren, está bien la recaudación, estamos obteniendo más ingresos que el año pasado, esto demuestra que hay eficiencia en el SAT y que nos están ayudando también los contribuyentes que están inscribiéndose para pagar impuestos y están contribuyendo. Y queremos que no haya evasión fiscal, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir a la hacienda pública. Y se está avanzando en ese propósito. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, me pareció correcto el que aceptara que tiene ese adeudo y que ya está en pláticas con la autoridad correspondiente para ponerse al día. O sea, que no evade su responsabilidad. no estar nada más cuestionando, sino lo importante es rectificar. No caer en la autocomplacencia, sino rectificar. Entonces, en general, es un llamado a todos. Y de esa manera fortalecer la hacienda pública. La precisión para mañana. Mejor mañana. A ver, a ver la precisión. Presidente, ¿está usted conforme, cómodo con que la presidenta de su partido y este integrante de su gabinete, en sus palabras, hayan sido hijas predilectas del anterior régimen? Porque finalmente se les perdonaron impuestos a ellas dos. Es que eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados. No vamos nosotros también, que esa es otra cuestión que hemos venido diciendo, a utilizar nada en contra de adversarios o de políticos.